El centro educativo depende de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social y funciona en el contraturno de las escuelas y de los jardines. Concurren nenes de 3 a 16 años y se hacen actividades a través de talleres. Tenemos taller de cocina, de huerta, artesanía, un taller de vidrio que realmente nos enorgullece y es uno de los únicos que hay en el distrito, donde los chicos de los grupos superiores hacen artesanías en vidrio. Más o menos el centro educativo, esa es la función que cumple, ¿no? Contener desde lo psicológico y social, en un ambiente no escolarizado, a los chicos en el contraturno de la escuela. Corría el advenimiento de la democracia en el país y con eso un fuerte impulso que decidió darle la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires a la creación de los centros educativos complementarios. En aquel momento era inspectora de psicología la señora Marta Monzó y convocó al personal que tenía más disponible, un asistente social de 19 años, en aquel tiempo, para formar la Comisión Procreación de Centros Educativos. Hicimos con el señor Soligo, que estaba a cargo de Catastro Municipal, un relevamiento de terrenos fiscales y propiedades que la provincia tenía en desuso y así dimos con este edificio que había sido construido para guardería del barrio Luz y que estaba a cargo del Ministerio de Economía. Con la complicidad de esta inspectora logramos la sesión para la Dirección General de Escuelas. ¿Fueron difíciles esos primeros años? Bueno, el edificio estaba derruido, realmente no tenía sanitarios, ni instalación eléctrica, ni pisos, ni aberturas, absolutamente nada. Y cuando dijimos, bueno, lo vamos a vaciar de basura y lo vamos a recuperar, vino de recorrida como candidato el doctor Juan José Mussi, como candidato a intendente en aquel momento, y nos conoció y dijo, parece misión imposible, pero les voy a dar una mano. Y inmediatamente cuando asumió la intendencia dispuso de un personal que fue Gregorio Valenzuela, de un personal municipal que empezó con los primeros arreglos a la institución y que durante 20 años fue nuestro presidente de cooperadora. Así que nos une al municipio y a la creación del SEC y al desarrollo que tuvo durante estos 25 años una construcción conjunta. ¡Gracias!